El presidente del Consejo Consultivo, SELNAP, de la quinta región, y además también es el presidente de Orcus, una asociación de consumidores. Yo te consultaría, ya nos quedan dos minutos nomás del programa, alguien, a nosotros nos escucha a nivel nacional, nos escuchan en el Gran Valparaíso, en muchas comunas, quisiera ver la posibilidad al amparo de esta nueva ley, quisiera conocer la ley, o quisiera contactarse contigo para ver cómo se forman en algunas partes asociaciones de consumidores, que va a ser muy bueno para la sociedad civil. ¿Cómo se podrían contactar contigo? Bueno, el contacto es a través de un correo electrónico, es muy sencillo, consumidores, consumidores, en plural, consumidores, arroba orcus.cl orcus, es O-R-C-U-S, punto CL, que es la extensión que corresponde a Chile. El teléfono, les doy mi celular, es el 73-89-2000, 73-89-2000. Cualquier consulta de algún dirigente de cualquier parte que quisiera formar una asociación de consumidores, estamos llenos de colaborar y ayudar de la mejor manera. Precisamente ayer en Santiago nos reunimos ahí, participamos en la celebración de los 45 años de la Unión Rehabilitadora de Chile, un organismo que hace una tarea importantísima con más de 120 clubes afiliados a lo largo de Chile, y que en Valparaíso tiene uno, un representante de los placeres de un club rehabilitado, y otro también en Viña del Mar. Y ellos van a trabajar también en el tema de las asociaciones de consumidores, y estuvimos hablando de ese tema. Entonces, es un tema en el que ojalá muchos movimientos sociales, muchas organizaciones gremiales, sindicales, organizaciones sociales de todo tipo, CUPENCHI, por ejemplo, que conversábamos el otro día, puedan entrar a este mundo para fortalecer y ayudar a la mejor defensa de los intereses, partiendo por sus asociados y del público en general. Así que los invito a quienes estén escuchando y se sientan motivados por este tema, a contactarse. Bueno, además de nosotros, en la página web de CERNAC hay también orientaciones respecto del tema, y también en la Biblioteca del Congreso, la Biblioteca Nacional, en el sitio web de ellos, también pueden encontrar alguna orientación respecto de cómo formar asociaciones de consumidores. Y finalmente decir también a todas las organizaciones sociales de distinto tipo, la sociedad civil, pobladores, adultos mayores, sindicatos, colegios profesionales, lo que sea, se va a iniciar una campaña intensísima por parte de CERNAC para capacitar a la gente, para que conozca sus derechos. Y a través de estos micrófonos y de nuestras organizaciones, vamos a ser los primeros que están dando a conocer esto, porque un consumidor bien informado tiene muchas más posibilidades de hacer valer todos sus derechos que le da la ley y que, con la nueva ley, yo creo que va a ser bastante favorable para ello. Mi estimado amigo, ha sido un gusto. Hoy día no será la primera ni la última vez que conversemos, y quiero agradecerte, Guillermo Enrique, esto que nos permite entregar información a nuestros centenares de auditorios. Bien, muchísimas gracias a los auditores por la paciencia de escucharnos, gracias a ti, Sergio, por la invitación, gracias a Radio Portales, y esperamos vernos, escucharnos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Si Dios quiere, así será. Y finalmente, decirle a mis amigos, nos quedó pendiente mi Anita, el de Anita, y nos quedó pendiente...